Ahí estamos, ahí estamos en el aire, estamos en el aire con toda la información y nos vamos a meter directamente con Matías Chabrini, que lo tenemos acá en los estudios. Matías, lo estamos saludando con todo lo que se va a vivir en la fiesta de la cerveza, Matías. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, realmente ya faltan poquitas semanas como para que sea una nueva edición de la fiesta de la cerveza, la edición número 44, después de unos intervalos ahí entre mal tiempo y pandemia, pero bueno, ya la edición número 44. Así que bueno, ya tenemos toda la grilla cerrada, que bueno, que es muy importante. Y bueno, aclararle a la gente, no solo de San Carlos, sino de toda la región, que la entrada va a ser libre y gratuita para todo el mundo. Es algo que lo veníamos trabajando ya hace un par de años. Y bueno, a pesar de las dificultades económicas, bueno, el club va a hacer un esfuerzo muy grande para que, bueno, toda la gente que quiera disfrutar una fiesta del fin de semana lo pueda hacer. Está todo, como decías, cerrada la grilla. ¿Podemos conocer un poco esa grilla? ¿Cómo va a comenzar? Bien, nosotros vamos a tener dos días de fiesta. Va a ser el sábado 6 y domingo 7. Y bueno, vamos a contar con cinco grupos en total musicales. El día sábado vamos a tener la presentación del grupo Sensación. Vamos a tener al grupo Ron. Y también va a venir una banda de cumbia que se llama La Pegabank. Eso es el día sábado. El día domingo vamos a contar con la actuación de Los Candelas, que son de la ciudad de Esperanza, que es un grupo que convoca muchísima gente en lo que tiene que ver cenas y demás. Ya ha sido un par de años que veníamos intentando para que vengan. Bueno, no se nos daba la fecha y bueno, ahora pudimos calzarlo. Así que bueno, va a estar Los Candelas y también el Cuarteto Ambor. Son estilos musicales que tratamos de apuntar a todas las franjas etarias. Perfecto. Sí, tanto juventud como gente mayor y también algo de edad media. Así que bueno, va a haber música para todos los estilos. Y bueno, los esperamos a todos, como dije anteriormente, con la mejor gastronomía y la mejor cerveza. Bien, cuando hablamos de la mejor cerveza, digo, ¿hay alguna marca en especial? ¿Se trabaja también el tema de la cerveza artesanal? Sí, ya hace un par de años la cerveza artesanal es algo que se viene imponiendo en todos los eventos, no solo en los sociales y en bares y lo que sea, sino también en este tipo de eventos de una magnitud un poco más grande. Así que bueno, vamos a tener las tradicionales rubias y también vamos a tener cervezas artesanales. Estamos terminando de cerrar con algunas empresas, así que bueno, en los próximos días o la semana que viene vamos a estar anunciándolo, cuáles son las marcas que van a estar en exclusiva para la fiesta. Pero bueno, intentamos también que el paladar de la persona que venga tenga la disponibilidad de cualquier cerveza que quiera. A ver, rubia, negra, tenerla ahí para tenerla roja. Así que bueno, intentamos para todos los gustos, el que quiera disfrutar, bueno, por ahí para comer se utiliza más la rubia, porque una cerveza un poco más suave. Pero bueno, ya para ahí, para lo que tiene que ver en el trasnoche y demás, bueno, la cerveza artesanal se viene imponiendo mucho. Así que bueno, le abrimos también la puerta a eso. Hay mucho esfuerzo teniendo en cuenta la situación económica de hoy cuando hablamos de un evento de esta magnitud con entrada libre y gratuita. Sí, el club va, son varios millones que hay que arriesgar. Que bueno, obviamente pegando dos buenas noches, hoy el factor climático también es algo que tenemos que mirar mucho, porque cada dos o tres días tenemos lluvias y tormentas, así que bueno, también tenemos que mirar eso. Pero sí, es un esfuerzo económico muy, muy grande que hace la institución. Si bien tenemos sponsors muy fuertes como son nuestra Asociación Mutual y la Municipalidad que siempre nos apoyan. Pero bueno, la idea es seguir haciéndola en forma libre y gratuita, porque bueno, también es colaborar también por ahí a la gente que no puede acercarse a cenar, viene al baile, lo que sea, y disfruta de una linda noche que también a nosotros nos sirve. Contame un poco del área gastronómica. ¿Qué va a poder encontrar la gente cuando vaya? Bueno, vamos a tener los tradicionales tallarines a la manera argentina, que es una marca ya registrada que tenemos de hace muchísimos años. Después vamos a tener pollos a las brasas, eso es lo que tiene que ver con el comedor, y también un sándwich de bondiola que lo venimos implementando hace un par de años y la gente lo viene aceptando mucho. Y después tenemos todas las comidas que son al paso, choripana, hamburguesa, papa frita, bueno, alguna otra que se me está escapando. Después vamos a tener, bueno, como te dije anteriormente, la cerveza y también gaseosa, helado, tortas artesanales, así que bueno, la gastronomía también, obviamente va a estar todo explotado desde el club. ¿Sillas se venden? Sillas no se venden, no cobramos estacionamiento, el club va a poner sillas, obviamente le pedimos a la gente que si quiere asegurarse su lugar, se traiga su sillón, vamos a tener unos 2.000, 2.500 ubicaciones, sillas y tablones también, pero bueno, nunca alcanzan, nunca alcanzan la silla. Así que bueno, les pedimos a la gente que quiera asegurarse su lugar, que se traiga su sillón, que bueno, eso también se viene imponiendo mucho en la zona y en los eventos que la gente utiliza mucho. Así que bueno, tratamos, como te dije anteriormente, de hacer algo libre y gratuito y que la gente le sirva. Sabemos que en otros eventos, en las entradas gratis, sí, utiliza mucho el alquiler de sillas. Nosotros todavía eso lo queremos seguir manteniendo para que la gente, darle la libertad a la gente que venga al evento, que es lo que nos interesa. Perfecto. Y vamos a hablar de horarios, el comienzo. El día sábado vamos a abrir las puertas de la institución a partir de la hora 21 y bueno, se va a extender hasta las 4 o 5 de la mañana. Los espectáculos están programados para arrancar a la hora 11 de la noche. Así que bueno, la gente por ahí come y bueno, a partir de la hora 11 ya vamos a tener el escenario en las primeras bandas que ya también la tenemos agendada. El día domingo, tenemos que arrancar un ratito temprano. Las bandas van a estar arrancando 21 a 30 aproximadamente. Bien, perfecto. Así que un fin de semana realmente para guardárselo, para aquellos que quieran, muchas veces nos vamos a otras ciudades, a otros lugares, a buscar este tipo de eventos. Esta vez en enero está aquí y hay que disfrutarla, ¿no? Sí, exactamente. En enero ya tenemos el primer fin de semana de enero. Para nosotros ya es una fecha fijada. Así que bueno, como dijimos anteriormente, invitamos a todos. Cualquier cosita que la gente tenga alguna duda o algo, puede comunicarse con cualquier dirigente, conmigo, con la institución. Y bueno, invitamos también a la gente de Galvez. De Galvez, claro que sí. Que sabemos que es una gente que consume mucho este tipo de eventos. Así que bueno, invitarlos a todos también. Muchísimas gracias, Matías. A usted.